La Fiscalía estableció por medio de auditorías un mal manejo de más de 5 millones de dólares procedentes de las tiendas institucionales que funcionan en los centros penales del país. Según la FGR, el director de centros penales Rodil Hernández cometió el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública. Según el artículo 152 del reglamento de la ley penitenciaria, las ganancias que provinieran de las tiendas institucionales deberían ser directamente para beneficiar a la población reclusa. De una u otra forma tenía que garantizarse que ese dinero fuera empleado para esto. Sin embargo, el uso que se le dio fue completamente diferente en una buena parte de ese dinero. Durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014, Nelson Rauda, exdirector de centros penales y Rodil Hernández realizaron diferentes movimientos no autorizados de los fondos provenientes de las tiendas. La forma en que ellos estaban administrando este dinero era completamente irregular, completamente desordenada y así lo destacan las mismas auditorías que les hacen a ellos. La jefa de la unidad antipandillas informó que la investigación inició en el mes de mayo del 2016 y desde entonces ha sido recabada suficiente prueba documental y testimonial. Ha sido aportada a través del Ministerio de Justicia, como son las auditorías internas, entrevistas de los mismos funcionarios y empleados de la Dirección General de Centros Penales, información de la población reclusa, información también de las entidades bancarias, de tal manera que se ha hecho una investigación responsable. El informe financiero establece que hubo una separación de cuentas del dinero invertido en gastos y erogaciones de fondos para pagos de inteligencia en los centros penales, que no son amparados por la ley superiores a 284 mil dólares en el periodo del 2010 al 2014 a nivel nacional. También informaron que parte del dinero era utilizado para pagar a colaboradores de la tregua entre pandillas. Aparece pago de planilla de personas que trabajaban directamente para el señor Mijango, dentro del proceso de lo que ellos llamaron tregua. Luego de esto, la unidad antipandillas es la que investiga porque es una derivación de la investigación original que se hace. La Fiscalía informó que esta investigación no tiene motivación política. Además, dijeron que no pedirán reserva total al caso. La investigación podría involucrar a más personas. Este martes fue presentada la acusación en contra de Rodil Hernández en un tribunal de San Salvador, al igual que contra Nelson Rauda, quien se encuentra prófugo. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.